Este es Miss Kitaki, muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a presentar a una grande de nuestra música andina. Ella es Amanda Portales, la novia del Perú. ¡Suscríbete al canal! Pedacito de Cielo, alegría del corazón. Pedacito de Cielo, alegría del corazón. Eres por tu clima el orgullo de mi patria. ¡Qué fortuna! Eres por tu clima el orgullo de mi patria. ¡Qué fortuna! En el mal un consuelo, en la vida una esperanza. En el mal un consuelo, en la vida una esperanza. ¡Qué fortuna! Cauja, ay mi tierra, te recuerdo con ternura. Hoy ausente. Cauja, ay mi tierra, te recuerdo con ternura. Hoy ausente. Con tus noches de luna, y el cantar de una pulisa. Con tus noches de luna, y el cantar de una pulisa. Recordaré a mi tierra, y a mi linda paisana. Como las flores más que linda, que en mi vida llevarte. Recordaré a mi tierra, y a mi linda paisana. Como las flores más que linda, que en mi vida llevarte. ¡Qué fortuna! Amanda Portales, la novia del Perú para cerrar con broche de oro este programa. Bienvenida Amanda. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos para cerrar este programa. Infinitas gracias a ti, Damaris. Estoy muy contenta hoy, mi querida Saigua, como siempre. Estamos, creo yo, felices de la vida, porque estamos respirando un aire puro, riquísimo. Y como estamos ya a puerta de la celebración de nuestra jauga querida, que es el día 25, y hoy 16, que decirles. Felices de la vida. Nos has traído esta canción hermosa, Jauga, un himno para Jauga. Sí, de Juan Bolívar. Eso, y además nos estás contando que se viene un evento especial donde vamos a poder disfrutar de tu música. Sí, efectivamente, el día viernes 22. Los invito de manera muy especial a ustedes, amigos de Mijitaki, y quedan invitadas tanto a Damaris como también Saigua y a toda la producción. En decirles que el día viernes 22, hasta que por fin se hace realidad, presentar otra producción musical, Amanda, Amando. Y muchos otros temas también en DVD, todas las voces, voy a presentarlo en Esencia de la Molina. Ojalá tenga la suerte que ustedes me puedan acompañar. Las entradas están en Teleticket. Y ojalá pues tenga el privilegio de este público maravilloso que siempre nos ve, nos pueda acompañar. Creo que los artistas nos sentimos bien cuando el público nos respalda. Eso, Amanda. Siempre es un honor tenerte en el programa y tener tu disco en nuestras manos. Será un regalo para todo nuestro público, porque Amanda Portales le da mucho cariño, profesionalismo, y es un orgullo para todos los peruanos andinos que amamos nuestra música, tenerla con nosotros. Muchas gracias, Aigo, igualmente, Damaris. Haciendo un poquito, recordando cuando antes grababa para Yemsa, la primera fábrica de discos del Perú, tuve la oportunidad de grabar con Pedro Arriola hace muchísimos años, y vuelvo a retomar porque esta producción son 10 temas que salen y están bajo la dirección musical de Pedrito Arriola. Hay músicos muy buenos, hay temas muy bonitos. Y ese día 22, viernes 22, en Esencia de la Molina, voy a presentar con coreografía, un poco del folclor de Bolivia, del Perú y, por supuesto, también del Ecuador. Ahí vamos a tener la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo la presentación oficial de este disco. Muchas gracias, Amanda, por estar aquí en Miquitaqui y contarle a todo el público. Así es, Damaris. También agradecemos a los bordones del Perú que siempre nos respaldan y están acompañando hoy a Amanda Portales. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, Amanda. Nos vamos, Amanda, muchas gracias. Y podría decirles, ya que habiendo cantado Jauja de Juan Bolívar Crespo, a todos los jauvinos, un besote. Y ahora sí nos vamos porque yo creo que todos en nuestros corazones podemos decir que con tu amor ¡Soy feliz! ¡Tú van a en chicama, ya hasta más y ya! ¡Aplausos! 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 Pocos minutos me quedan para estar a tu lado Y tenerte de nuevo entre mis brazos y tenerte de nuevo entre mis brazos y así amarte Eres la flor más hermosa del jardín que he sembrado en mi vida ¡Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte! ¡Eres la flor más hermosa del jardín que he sembrado en mi vida! ¡Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte! Pocos minutos me quedan para estar a tu lado Y tenerte de nuevo entre mis brazos y así amarte Pocos minutos me quedan para estar a tu lado Y tenerte de nuevo entre mis brazos y así amarte Eres la flor más hermosa del jardín que he sembrado en mi vida ¡Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte! ¡Eres la flor más hermosa del jardín que he sembrado en mi vida! ¡Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte! Los años que pasé contigo fueron de mil maravillas Queremos vivir a tu lado porque con tu amor soy feliz Los años que pasé contigo fueron de mil maravillas Queremos vivir a tu lado porque con tu amor soy feliz ¡Cuántas ansias tengo de estar junto a ti y poder acariciarte! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal!